hola qué tal amigos de youtube hoy os traigo aquí algo muy buscado por internet para la gente que se dedica a hacer cualquier tipo de fotografía o montajes de cualquier cosa y bueno son los estilos del photoshop porque claro el programa en sí de mano no te trae casi ninguno los estilos de para las fuentes y etcétera bueno como veis los tengo aquí os voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace para que es un pack enorme de estilos entonces bueno lo único que tenéis que hacer es le dais al enlace esperáis cinco segundos y saltáis los anuncios y os lleva a la página de mega lo único que tenéis que hacer es darle a descargar y os va a descargar esto exactamente estilos de photoshop bueno le dais aquí como veis tiene aquí un archivo y ahora cómo se cargan pues muy fácil abres el photoshop y lo único que tienes que es aquí al panel este de estilos y darle aquí y entonces vas aquí a añadir estilos cargar estilos le dais aquí buscáis donde lo tengáis bueno en mi caso es aquí estilos de photoshop le dais aquí y le dais a cargar y ya os saldrán aquí todo este panel que tengo yo ahí no lo voy a dar porque ya los tengo cargados obviamente sino igual hasta me los pone dos veces y bueno que conseguís con esto pues tener un montonísimo de tipos de estilos bueno lo voy a escribir aquí cualquier cosa para que veáis como es hola qué tal bueno para que veáis está escrito ahora mismo en azul aquí cambiando como veis y hay miles y miles y miles de estilos de todos los tipos y maneras podéis cambiar ya luego aquí también la forma del texto esto es la forma de las letras y luego aquí cambia es el estilo de dentro del texto y bueno tenéis aquí miles de todas las clases y colores espero que os guste y que os sea útil porque la verdad que es muy útil esto y bueno espero que os suscribáis al vídeo y nos vemos en otro próximo que suscribas al canal y nos vemos en otro próximo vídeo un saludo hasta luego